Cambiemos rotundamente de tema porque por primera vez en Latinoamérica un bebé tiene tres padres un bebé por primera vez en Latinoamérica tiene tres padres legales se llama Antonio, tiene un año y una partida de nacimiento con tres apellidos insisto, esto es insólito, inédito, nunca había pasado antes en América Latina las madres son una pareja gay y el padre donó el semen el padre obviamente fue el que donó el material genético para poder efectivamente generar el bebé y que las madres pudieran ser madres a pesar de ser una pareja gay como si venía ocurriendo hasta ahora la novedad por supuesto es que los tres son inscritos como padres es un caso de lo que se llama como triple filiación y es una variante que está prevista en el código civil o en las recientes reformas incorporadas en la ley de matrimonio igualitario por eso las autoridades, que no está prevista, perdón en el código civil ni siquiera en las recientes reformas y por eso es que las autoridades de la provincia de Buenos Aires tuvieron que sacar una resolución especial para conversar sobre este tema está Juan Pablo Álvarez Echagüe el vicejefe de gabinete de gobierno de la provincia de Buenos Aires Juan Pablo, buenos días aquí Magdalena, Maru Dufar y Diego Leuco los saludamos ¿Cómo le va? Hola Diego, hola Magdalena, ¿cómo le va a ustedes? Muy bien, muy bien, para clarificar esta confusión que teníamos aquí con lo que nos habían anotado de información esto no estaba puesto en el código civil ni siquiera en las nuevas modificaciones y por eso hubo que realizar una resolución especial cuéntenos cómo fue el tema Bueno, aquí la situación es que una familia constituida como vos mencionabas, por Susana que es una pediatra de Mar del Plata y Valeria que están casadas a través de, o en base a la ley de matrimonio igualitario y el padre de Antonio que se llama Hernán se presentaron ante el registro civil a los efectos de que se modifique a partir de nacimiento y se incorpore Hernán como su padre porque esa es la realidad familiar que ellos tienen y que pretendían que el Estado les reconozca esta realidad nosotros analizamos la situación legal y entendimos que tanto la constitución y los convenios que forman parte de ella los convenios internacionales de protección del derecho al niño lo mismo que la constitución de la provincia y de diversa normativa nos amparaba como para poder dar curso a esta petición y que el Estado reconozca esta realidad familiar que ellos tienen ¿no es cierto? Entonces básicamente lo que lo que ocurrió ayer es que nuestro jefe de la derecha Alberto Pérez hizo entrega de la partida de nacimiento con la incorporación de Hernán como su padre y por supuesto también se incorpora el apellido paterno Antonio ¿no es cierto? Esto significa también que todos los derechos y obligaciones tanto del niño que lo que sobre todo queremos proteger porque siempre lo que hay que focalizar es sobre el interés superior del niño lo mismo que la identidad integral que son los derechos básicos que él tiene conllevan para sus padres tanto en el caso de las madres como de Hernán todos los derechos y obligaciones que tiene cualquier padre sobre sus hijos ¿no es cierto? Álvarez Echagüe buenos días Mario Dufar lo saluda me interesa saber cuál fue el periodo de debate o el escenario las personas que intervinieron instituciones que intervinieron en el debate de este caso para llegar a esta determinación no bueno esto se trabajó en el marco del poder ejecutivo en la provincia de Buenos Aires por supuesto en consulta con quien es el responsable que es el gobernador Daniel Scioli que es quien dirige la provincia de Buenos Aires y su jefe de la provincia de Buenos Aires y por supuesto que esto también se debatió técnicamente en el registro civil de la provincia de Buenos Aires que es la institución que tiene la responsabilidad sobre este tema y también la asesoría general de gobierno que conduce el doctor Gustavo Saray que también trabajó con nosotros pero perdón Andrés Echagüe yo le uno a la pregunta de Maru quiere decir que tanto Valeria como Susana las dos mamás eran muy amigas de Hernán Melazzi que es el papá supongo porque elegir un padre es una cosa muy grave no eran muy amigas sino que ellos tenían un plan parental común era un tema que decía si se relajan mucho tiempo venían digamos charlando entre ellos porque tenían esta decisión conjunta de conformar una familia a partir de Antonio no en el matrimonio el matrimonio es el de Valeria y Susana pero sí la incorporación de Germán como como padre de Antonio ahora Juan Pablo hasta ahora cuando Maru te preguntó para mí con muchísima certeza quiénes habían intervenido tu respuesta fue política y jurídica claro yo me refería a interdisciplinario claro a nivel social a nivel psicológico ¿sabe por qué? sobre todo porque como esto es algo novedoso digamos prácticamente lo que estamos digamos acá sumando es amor hacia una criatura de padres que tienen la vocación eso no se duda no se duda de eso no se duda en el día de ayer digamos Antonio estaba abrazado a su padre por supuesto a mi hijo estaba abrazado a mí y luego con sus madres de sociedad en un ámbito y por supuesto que también aquí hay una decisión administrativa y política de reconocer esta realidad familiar no estamos legislando en la provincia de Buenos Aires porque no es la facultad del poder ejecutivo sino lo que estamos haciendo es reconocer una situación excepcional que se da y por supuesto que con un en un marco legal que le permitan claro está de algún modo están acercando el derecho o las leyes a lo que pasa en la vida cotidiana que es algo que nosotros muchas veces hemos conversado acá sobre todo largo entendido cuando fue el debate del nuevo código civil pero entendiendo que esta es una situación digo de que excede porque no es una cuestión meramente administrativa sino que da cuenta de nuevas realidades sociales que se están generando digo inclusive a partir de la aprobación del matrimonio igualitario a lo que me refiero es si esto puede sentar un precedente para casos posteriores y en ese caso ¿cuál fue el tratamiento que se le dio? digo ¿cuánto tiempo se tardó y se intervinieron personas digo más no sé del ministerio o la subsecretaría de la niñez si hubo alguien que pensara que implica esto como precedente en la provincia? mira otro elemento es si era como precedente también te cuento que en la provincia de Buenos Aires también hemos sido pianeros por ejemplo en algo que después se reflejó y de ahí lo tomó el código civil aprobado el año pasado que aún no está vigente con la antelación del apellido materno o sea que un matrimonio decida que el primer apellido de su hijo va a ser el de la madre y no como era anteriormente el del padre entonces seguramente que esto pone sobre la mesa digamos un debate una opinión o una opinión al respecto y con respecto a las cuestiones ilegales sino que también es un tema que se está debatiendo o empieza a aparecer en el mundo de hecho hay ya normativas por ejemplo en el estado de california en canadá actualmente está en discusión y ha habido avances en invasión para mencionar unos lugares donde aparecen situaciones no exactas a estas a veces similares pero perdón perdón Álvarez Echagüe un proceso de cambio o sea el matrimonio vanitario por suerte se está vigente en la Argentina no por supuesto pero no se trata de eso exclusivamente me escucha Álvarez Echagüe no se trata de eso exclusivamente Maru recién lo que planteaba con mucho sentido común es después en la vida cuando se trata de ejercer la patria potestad por ejemplo en una situación de conflicto ¿quién es digamos de los tres el que ejerce la patria potestad? no a ver esto es como le planteo el caso de decenas de miles que hay en la provincia de Buenos Aires de madres alpuras que también pero es una no son tres la matrimonial igual al caso de Hernán que está previsto en el clave civil en la ley de la provincia de Buenos Aires y esto se trata como cualquier otra citación no no es cualquiera porque son tres pero por ejemplo le pongo otro ejemplo Juan Pablo supongamos que se separa la pareja de madres el padre vive en otra casa que va a tener tres regímenes de visita diferentes tres alimentos diferentes ¿cómo ocurre con las cuestiones cotidianas? no entiendo digamos el plan si fueran dos ¿cuál es la diferencia? si fueran dos por ejemplo si fueran dos estamos yendo a buscar una escena de conflicto y si ocurriese pero es lo que pero justamente la ley el derecho tiene pero Juan Pablo el derecho tiene justamente que velar por las escenas de conflicto que puedan ocurrir yo no pienso asesinar a nadie pero hay un código penal que me dice que si asesinó a alguien bueno tengo que pagar ciertas consecuencias mi pregunta es imaginemos pero las soluciones ya están y lo que no está legislado lo intercata un juez y lo aplica pero ¿quién le pasaría supongamos? insisto se separan cada uno en dos o tres años ojalá que no ojalá que vivan felices para siempre pero se separan y vive una madre en un lugar otra madre en otro lugar y el padre en otro lugar el chico tiene un régimen de visita tripartito ¿quién pasaría alimentos a quién? el padre le pasa alimentos un momento Juan Pablo déjame terminar la pregunta por favor déjame terminar la pregunta por favor ¿me escuchás o no? sí pero quiero terminar la pregunta suponiendo que existe un régimen alimentario un régimen de alimento ¿el padre le pasaría alimento a las dos madres? ¿dos madres le pasaría alimento al padre? eso todo suma en este caso todo suma estamos hablando siempre yo te voy a aclarar que la relación matrimonial es entre las dos madres no, entre las dos madres y el padre y la criatura el padre y la criatura va a tener obligaciones de filiación o sea con su hijo o sea que justamente lo que está logrando con esta con esta incorporación por ejemplo el hacer que el chico tiene un derecho hereditario que si el Estado no se lo no hubiera hecho esta edición o sea que estamos por eso te digo el foco nuestro no es el potencial conflicto de un matrimonio o el matrimonio con el padre extramatrimonial sino el chico y en este sentido no solamente con esta decisión estamos digamos reconociendo esta realidad familiar sino aumentando potenciando los derechos y obligaciones de cada uno de ellos con respecto a Antonio que aparte fue lo que ellos decidieron originalmente en su plan de familia ¿no es cierto? No estábamos poniendo en discusión la decisión que hayan tomado o juzgándola si estaba bien yo la verdad que lo que me generó algunas preguntas o dudas era cómo se había tomado esta decisión y si había sido algo sencillo para ustedes porque imaginé que no pero bueno de repente quizás lo tomaron en media tarde no, no, no una situación como usted decía que se trabajó en el ámbito del poder ejecutivo ¿cuánto tiempo demoraron en definirlo? Diversos caristas previos a tomar una decisión ¿no? Claro ¿cuánto tiempo tomaron desde que la familia presentó el pedido hasta que ustedes resolvieron? No te puedo decir exactamente pero ha sido en meses Bueno pero fíjese que el chico lleva los tres apellidos ¿no es cierto? Sí Y por ejemplo en su documento único esto es correcto Bueno pero ¿qué pasa si por ejemplo él quiere salir siendo menor de edad? quiere salir del país ¿quién la autoriza? No es el ejercicio a ver Margarita vuelve a lo mismo es el ejercicio de la patria potestad es lo mismo que para cualquier otro caso o sea Bueno pero ¿quién de los tres? A cada una de las situaciones Es lo que Maru Maru le está tratando de preguntar hace un rato Álvarez Echagüe todo esto que estamos diciendo es posible ¿no es cierto? Entonces de los tres padres sobre los cuales no tenemos nada que decir pero sobre de los tres padres ¿quién es el que toma la decisión de autorizar al menor? Lo mismo Los tres digamos Los tres Exactamente lo mismo para cualquier familia absolutamente ¿Y si están separados? Si fueran dos padres padre y madre digamos lo tomarán entre dos en este caso se incorpora a partir de este reconocimiento Hernán ¿Pero y si están separados? ¿Cómo si están separados? Claro si por ejemplo el matrimonio de Valeria y Susana se separa cosa que puede ocurrir en la vida ¿no es cierto? ¿Quién es de las dos la que queda en posesión de la patria potestad? Eso eso lo determina un juez a partir de la separación de los padres Claro lo que siempre es una discusión A ver si lo interpreto lo que siempre es una discusión entre dos que ahí también el juez es el que define si se le da a la madre o al padre en este caso es de entre tres Tendrías que sumar a un tercer actor Bien yo lo entendí En vez de dos entre dos entre tres porque como te vuelvo a repetir cada uno de ellos tiene derechos y obligaciones con respecto a Antonio Pero yo sinceramente mi visión es que esto suma suma en el sentido de que primero estamos reconociendo la realidad de esta familia que es lo que ellos decidieron y que acá lo que se agrega son derechos y obligaciones sobre la persona que tenemos que poner foco y cuidar que es Antonio Es decir que por ejemplo en caso de conflicto las dos madres son una parte y Hernán Melazzi es otra no son tres partes Exactamente exactamente como lo comentaba de los decenas de miles de casos de madres solteras hijos secto-natrimoniales que son reconocidos Sí, pero no hay un papá de madres solteras Exactamente igual Sí, pero la madres solteras no tiene un papá que legalmente puede intervenir ¿Por qué solteras? No, lo que estoy planteando no, no, justamente es el reconocimiento de la fatamera extra-natrimonial que es lo mismo que ocurría en este caso exactamente igual Con posterioridad se incorpora al padre En este caso la gran diferencia y es lo que hace a la gran diferencia de que esto sea de alguna manera noticia o se ponga en foco es que hay un matrimonio previamente constituido en base al matrimonio Gracias por ver el video